Como hoy es viernes y el cuerpo lo sabe les tengo un invitadaso musical Ernesto Mendoza está con nosotros porque está precisamente de estreno mi hermanazo De estreno mi hermano, así es Mi hermano vete lejos, es mi estreno para hoy que es anticipo de lo que va a ser mi disco Y estoy muy feliz y la verdad que ya en la radio ya está sonando Y ha caído como yo lo esperaba, ¿sabes? Porque yo sé lo que hicimos en esa canción, yo sé lo que hay en esa canción Ahí lo que hay es puro corazón Puro corazón y además de que yo siento que tenías un compromiso con la gente Porque mierda, ¿con qué voy a salir? Claro mi hermano y hace cuantos años, ya desde mi anterior disco hace cuantos años pasaron Entonces era un compromiso y lo quise cumplir de manera integral Es mía la canción, la producción en un 80 o 70% es mía Bueno, pienso que estoy llegando a complacer al público que me apoya de manera integral De manera integral porque es mía la canción, te repito La compuse, la escribí, es mi sentimiento, es mi canto y estuve en la producción Bueno, soltemos un pedacito ya, y a ti que me la escuche Decías que era tu vida Pero no, yo no fui más que otra ocasión Allí en tu mundo de mentiras Jugaste como querías Y pensaste que yo iba a seguir ahí Ni un buen idiota de rodillas Te di todo, todo de mí, ese amor bueno Al suelo tiraron mi orgullo, tus mentiras El mundo da vueltas, verás Yo me recupero Y tú estarás sola por ahí Arrepentida Vete lejos, bien lejos Ahí Bien lejos de mi vida Yo no fui más que otra ocasión Allí en tu mundo de mentiras Jugaste Como querías Oye hermano, me pusiste esto a tener ganas ya de rumbear y de temprano De una fría, compadre No cae mal para este solazo, Ernesto Yo en esta canción escucho y hablaba aquí con las personas Con mi director del noticiero Que le suena mucho a Código 3 ¿Lo hiciste intencionalmente? No, realmente no es intencional Mira, es que ese es el sentir mío de mi música Es así, o sea, esa es mi esencia Yo sin quererlo, sin premeditarlo Me voy por esa línea automáticamente Porque fueron mis inicios O sea, yo conocí profesionalmente la música De esa manera, con Código 3 Con Carlos Calero Con Chelito Esa fue mi inclusión ya en el campo profesional Y la manera, como te repito Conocí la música de manera profesional Con profesionales, con maestros Como lo es el Papa, Pastor Chelito y todo ese corte de grandes artistas De grandes músicos que estuvieron en Código 3 De ahí aprendí yo Han pasado aproximadamente 26 años 26 años desde mi primer álbum ya como solista Que, perdón, como cantante, como profesional Que fue Código 3, 26 años ya Y entonces, ¿cómo te sientes hoy de Código 3 A este lanzamiento de Vete Lejos? Hermano, igualitico La misma ilusión El mismo susto El mismo nervio Cuando voy a entregar algo Pero sabes que Esa canción, hermano Es más Será un privilegio Para los que la escuchen Por primera vez Para los que la están escuchando Por primera vez Porque esa canción va a llegar lejísima Así como dice Vete lejos Se va lejos Se va lejos Uno le dice Vete lejos No solamente a esas relaciones tóxicas Sino a veces también A las malas situaciones Claro, claro A experiencias que no son productivas Uno le dice Vete lejos Y se va uno lejos A veces también De cosas Como dicen Como dicen Las mamás Dicen Ve a uno esto Onde lo quieren Bueno, a veces le toca Uno irse lejos también Así lo quieran Pero si uno no quiere Está Así es Estamos esperando Anxiosos Ese momento En que ya esté disponible En todas las plataformas digitales Quiere escuchar la segunda parte Como comienza Ernesto Hoy a las 8 de la noche Ya estará disponible En mi canal De Youtube El video El videoclip De la canción Y la canción Por supuesto En todas las plataformas Ernesto Mendoza Te consiguen así En todas las redes Ernesto Mendoza En mi canal En Instagram En todas partes Ernesto Mendoza Bueno, vamos a soltarnos Vamos a irnos Con ganas De escuchar este tema Hoy en la noche Hoy es viernes Entonces vamos a aprender A la gente allá Dejarlos picados con el tema ¿Cómo dice la segunda estrofa? Ay, vete lejos Bien lejos Bien lejos de mi vida El que prueba tus besos Lo comparezco linda Ay, carajo Está apoyado Está cogido Evita el robo de tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor En seguridad vehicular GPS para carros Motos Y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor De proximidad Oblivida Sencilla Todas con encendido A distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central Para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D 2050 Los Caciques